Recibamos cuando nos llevamos a un entrenador, porque si no el entreno no se va porque no estamos haciendo bien las cosas. Seguramente tendrá su parte de responsabilidad, pero nosotros también somos conscientes que fuimos responsables. Que no pudimos limar en el campo lo que hacíamos durante la semana, que eran muy buenos trabajos. Así que bueno, ahora cambiando con este nuevo entrenador, la verdad que arrancamos bien, por ahí no tomo mucho tiempo de trabajo, pero la idea que nos permite es clara. ¿Hasta cuándo les duró la bronca de lo que pasó el otro día en Santa María? ¿Cuánto tardaron en asimilar? No, hasta el día de hoy, son dos puntos que a nosotros nos hubieran servido mucho en la tabla de posiciones, y la verdad que hoy a la vez nos hemos dedicado, pero bueno, estamos muy contentos por la victoria de hoy, y ahora hay un cambio de aire muy bueno, así que bueno, seguí trabajando. Lucas, ¿cuán importante es tu hora para terminar el partido? Lamentablemente en este salido te costaba, pero hoy lo completaste y tenías que en el mundo, porque fue muy buen día. No, la verdad que muy contento, muy feliz, que trabajamos, que trabajamos, tratando de, bueno, de montarme al equipo, a independientes, es un cambio muy rápido para mí, me pasaron bastantes cosas en el medio, y bueno, se convirtió con mi papá, es una cosa que les va sucediendo, y es que te van dejando más tranquilos para poder concentrarnos un porciento, y dependientes, y bueno, sé que tenéis mucho para nadar, y que trabajamos mucho para poder tener cuantas, sin la vida.